Sí, creo que después de este partido también fue muy importante para nosotros porque se levantó el equipo en todas las líneas, creo que en lo anímico si bien empatamos pero creo que merecíamos un poco más y más en una cancha muy difícil, así que nos sirvió mucho. ¿Ustedes entienden al técnico cuando a veces está un poco molesto porque dice, estos pibes están para sacar varios puntos de ventaja sobre muchos equipos y por ahí a veces que no se dan cuenta o las distracciones o esto, ¿ustedes se dan cuenta de eso? Sí, creo que si bien a veces creo que empezamos mal el torneo pero es importante que la confianza nos tiene, nunca dejó de confiar en nosotros, nosotros mismos sabemos para qué estamos y bueno, es importante eso, que haya confianza y a pesar de todo seguir mejorando y creo que ahora se están viendo los frutos. Romero, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy bien, estamos con Di Giorgi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, muy bien, por suerte. Estar, digamos, ser el suplente durante el torneo es complicado en cuanto a que uno se pone más nervioso cuando está en el banco que cuando está actuando. Sí, obvio, porque estando afuera uno no puede actuar y no puede hacer nada. En cambio estando adentro, uno puede ser partícipe de todo el juego y cambiar el juego o no, de donde afuera solo podés apoyar y darle aliento a los compañeros solamente. Recién hablábamos con Romero de que a veces el técnico se siente un poco molesto porque sabe de la capacidad de ustedes y que a veces dice por distracciones o esto, pero los muchachos se merecen mucho más. Sí, mismo nosotros también estuvimos bastante enojados porque sabíamos lo que podemos dar y gran parte de esta rueda no la pudimos demostrar o por distracciones o por suerte que tuvieron los rivales. No sé cómo explicarlo, pero no pudimos plasmar lo que veníamos entrenando cada día. Se viene Lugano Di Giorgi y por lo que vimos en los últimos partidos y más en el último, en Rosario, donde el técnico puso varios chicos que no están haciendo primera. ¿Hay posibilidad de que vos estés en el arco de juventud? ¿Esto te trae mayor responsabilidad? Obvio, sabemos que durante todo el año nos venimos preparando para cuando llegue la oportunidad y si es así, estar a la altura de las circunstancias. Contra Lugano de local, más tranquilo. Sí, obvio, sabiendo que está nuestra gente, que nos apoya, la familia, todo y tenemos un jugador más, digamos. ¡Suscríbete al canal!